Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. La próxima semana cumpliremos cuatro meses de la guerra en Ucrania, de la invasión de Rusia contra Ucrania y a esta guerra ha ido teniendo diversos momentos, diversas características, ha ido teniendo además implicaciones en crímenes contra la humanidad realmente severos y para tratar de entender qué está pasando en el marco de esta guerra y para dónde podría ir, hemos invitado a Alfredo Rodríguez Gómez, quien es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad de Comprudencia de Madrid y también tiene un DEA en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado de la UNED. Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Un placer, Carlos. Estar con todos vosotros y saludar a todos los que nos están viendo. Pues Alfredo, yo quiero arrancar haciendo esta pregunta, en esta conversación contigo, y es prácticamente cuatro meses de guerra. ¿Pareciera ser que esta guerra cada vez más tiene cara, por lo menos, de estar estancada en una especie de guerra de invasión, de toma de territorio por parte de Rusia, de resistencia cada vez con cara de una resistencia popular en el caso de Ucrania? ¿Qué pensar de esta guerra cuatro meses iniciada? Pues hay muchas cosas para pensar. Lo primero es que nos deja algunas enseñanzas, bueno, lo primero, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que nos deja algunas enseñanzas sobre todos los que, de alguna forma, estudiamos la guerra como concepto. En segundo lugar, habría que pensar en los posibles escenarios a los que nos enfrentábamos, aquel ya lejano final de febrero de este año, de que va a hacer ahora cuatro meses, y que era incierto y que el paso del tiempo lo ha hecho mucho más incierto otro año. Y una tercera cuestión que yo tendría en cuenta es la personalidad de los dos principales protagonistas de esa guerra. Uno en Ucrania, Zelensky, y otro en Rusia, Putin, pero sobre todo de este último, que tiene una personalidad muy concreta y muy definida. Bueno, nos enfrentábamos a posibles escenarios, evidentemente, ¿no? ¿Qué va a pasar en marzo o en abril o en mayo, finalmente en junio? ¿Qué va a pasar en el futuro? Esa es la pregunta de un guión. Nadie lo sabe. Quizá el único que pueda tener una idea de a dónde quiere llegar es Putin, que desde luego no es la idea que tenía cuando empezó la guerra, ¿no? Así que nos enfrentábamos en aquel momento a, digamos, tres posibles escenarios, uno de ellos incluso con un par de posibilidades, ¿no? El primero de ellos, digamos, que contemplaba una ofensiva por parte de Rusia, por parte de Putin, porque no es Rusia la que invade Ucrania, es Putin el que invade Ucrania, aunque una parte de la población puede estar de acuerdo. Así que completaba que la ofensiva rusa, Putin, tuviera un éxito rápido, una guerra cuasi relámpago, y que sus tropas empezaran a trabajar sobre el terreno y lo conquistaran de una forma, pues, prácticamente abusiva, en términos deportivos quizás, ¿no? Es decir, que Rusia completara la ocupación sobre el territorio de Ucrania completo. Y en ese caso, podía ocurrir también dos posibilidades, ¿no? A la vista de las pérdidas del territorio ucranianas, pues, que Ucrania aceptase negociar o que ayudaba por Occidente decidiera continuar en una fase de resistencia, ¿no? El primero, pues, es un gobierno títere en Ucrania, ¿no? Alguien nombrado por Putin, y es como una continuación de Rusia en territorio ucraniano. Es decir, que en ese caso, por supuesto, Ucrania debía abandonar toda perspectiva de integrarse en el mundo occidental al uso, en Europa, en la alianza atlántica. Si Ucrania decidiese continuar resistiendo a pesar de la toma de los territorios por parte de Ucrania, pues, se cronificaría la guerra. Eso no quiere decir que ahora no esté cronificado, ¿no? Pero se cronificaría de una forma rara, con guerra de guerrillas, etcétera, etcétera. Y con la Rusia intensificando acciones a todo, a todo, a dar sobre objetivos ucranianos para terminar de hacer esa resistencia. Digamos que ese es un primer escenario. Ese escenario hoy no parece que haya posibilidad de que se ponga. Luego hay otro segundo escenario, que es el fracaso de la falsiva rusa y no hacer avances sustanciales sobre sus posiciones. En ese estamos. Y, en este caso, Putin, pues, ¿qué está haciendo bajo mi punto de vista? Tratar de mantenerse finalmente en lo que presuntamente tiene conquistado, o tiene mucho más conquistado que el resto del territorio. Establecer un buen frente, estabilizarlo y plantear un curso y forzar a Zelensky a algún tipo de negociación. De hecho, acaba de volver a insistir los dirigentes rusos que siguen dispuestos a negociar, pero que en Francia no está dispuesta a ello, como es lógico, por otro lado, bajo mi punto de vista. Y el último escenario, que aún no se puede descartar, pero que quizás sea el más difícil, el menos producible, quería decir, es que Rusia fracase de todo, de todo, completamente, y que Ucrania recupere, como amenazó hace rápidamente poco Zelensky, todo el territorio que acaba de ocupar Rusia, y además todo el territorio de esta guerra que comenzó de forma definitiva en el año 2014. Quisiera preguntarte por algo, porque vimos el primer mes de fracaso de la ofensiva, un segundo mes de reacción contundente de Ucrania, dando fuerzas a la resistencia, a la recepción de armamento, armamento básicamente antiguo, armamento soviético, exsoviético, para poder, digamos, enfrentarse a Rusia sin una mayor implicación occidental. Luego una especie de contraofensiva rusa, con esta genera que acabo de perder el nombre, y una estrategia, además, de demolición de ciudades. En ese contexto, la demolición de ciudades y todo lo que aparece. Además, hemos visto la reapareción de una guerra de trincheras en Europa, que parecía, digamos, perdida desde la Primera Guerra Mundial. No había trincheras como las que hemos visto, que se han cavado combates casi cuerpo a cuerpo en ciertos momentos de los lugares de la trinchera. O sea, esto es toda una sorpresa militar, además. Bueno, es que, haciendo énfasis en lo que acabas de comentar, de esa guerra de trincheras, de la guerra clásico, es decir, estamos hablando ahora mismo de la guerra híbrida, de la guerra de quinta generación, de la guerra cinétrica, de las seis dimensiones de la guerra frente a los tres clásicos, tierra, mar y aire, las otras tres dimensiones que son el espacio, el ciberespacio y la mente humana, ¿no? Vale, pero al final de todo, lo acabas de decir con un acierto bajo un punto de vista enorme, ¿no? La guerra clásica, la del paradigma canónico de Clausen, que no serviría para aplicar unas guerras de otro tipo, pero que sigue explicando la guerra en un siglo XXI avanzado, ¿no? Esa es una de las generaciones que nos da esta lamentable guerra, ¿no? Que la guerra clásica no está acabada y que al final tú puedes molestar en el ciberespacio, puedes hacer una husky en tal, pero al final hay que estar en el terreno y conquistar el terreno. Y si te encuentras con un enemigo menos preparado que tú, pero más decidido y que además elige el terreno donde defenderse, Putin eligió el lugar donde atacar y el momento donde atacar, pero está atacando a un espacio defendido por los lugareños y por lo tanto los que conocen el terreno y saben cómo defenderse son los ucranianos. En el ámbito de la guerra clásica, la de Klausewitz y otros estudiosos de la guerra, se considera que para derrotar a un enemigo que se defiende se necesita al menos el triple de tropas atacando y esas tropas tienen que estar bien instruidas, bien equipadas, con una cadena logística adecuada y bien entrenadas en el arte de la guerra. Y eso es otra de las características que nos enseña esta guerra. Rusia no... La ejecución rusa, la ejecución de la guerra rusa, no está a la altura de lo que se esperaba de ella. Uno esperaba una Rusia moderna y realmente no lo ha sido. Una Rusia que aspira al rango de potencia global y que ha hecho enormes inversiones en defensa, ha exhibido músculo durante muchos años y al final su ejército tiene fallos que no son nuevos, algunos ya se conocían. Tiene fallos en el sistema de mando que es fundamental en la guerra. El sistema de mando de control sigue centralizado, rígido, poco permisible, poco abierto a la iniciativa de los bancos intermedios, es decir, una guerra muy de carácter centralizado. La logística no está siendo lo que se creía o lo que debe ser una logística. En fin, que está demostrando sus enormes carencias. Es decir, algunos de los que seguimos con detalle este tipo de asuntos y sobre todo esta guerra, hemos tenido a veces la preocupación de que esto tenga un desbordamiento con uso de armas nucleares por parte de Rusia, las advertencias de Saria y Lavrov, las advertencias de Putin, las advertencias del ministro de Defensa ruso. Todo este asunto ha generado a veces una conmoción. ¿Tú crees que esa es una especie de alarma exagerada o existe la posibilidad de que esto pueda llegar a desencadenar un ataque todavía mucho más fuerte de Rusia? Déjame que te diga que el arma nuclear ya se está usando. Lo que pasa es que no estalla, no explosiona, no se nota caer en ningún sitio. ¿Por qué digo que está usando? Pues porque cuando Putin anunció allá por el 27 de marzo, creo recordar, que ponía en estado de alerta máxima las fuerzas de disuasión nuclear en respuesta a las sanciones económicas, ya estaba usando la arma nuclear como forma de disuasión, evidentemente. Es decir, no ha enviado ninguna bomba nuclear ni bacteriológica ni química de momento o que sepamos a ningún lugar, pero las está usando como elemento disuasorio. Esto es un poco, y eso ha hecho que la OTAN no entre con fuerza en el teatro de operaciones para combatirlo. Es decir, ya ha conseguido que la Alianza Atlántica y Europa, que han tenido una respuesta, que han sabido unirse ante esta adversidad, pero que han dicho ojo, cuidado, que aún tenemos muy fresca el concepto de destrucción mutua asegurada, que fue una de las grandes bazas disuasorias de la crisis de los misiles, por ejemplo. Entonces, ahora, la pregunta es, lo que entiendo por tu pregunta es, las va a emplear para lanzárselas a alguien, pues yo sinceramente creo que no se puede descartar, no se puede descartar en absoluto, pero yo creo que el riesgo es bajo, me atrevo a decir, salvo que Rusia pueda haber directamente amenazado a la supervivencia o que Putin, que es en este momento un gato salvaje, no tenga salida, se haya metido en una gatera de la que la única salida sea tirar para adelante. Eso también es muy peligroso. Putin es una persona tiene algunas deficiencias mentales o psíquicas o psicológicas o psiquiátricas que hacen que sean elementos enormemente peligrosos. Alfredo, tú de formación eres militar básica y hay una pregunta que tengo que hacerte en este contexto porque cuando hemos visto las imágenes de Bucha, hay unas imágenes en Mariupol, en Severodonetsk y en otros lugares en Kramatorsk, los ataques frente a los civiles, pero sobre todo las imágenes de lucha han causado un impacto global absolutamente demoledor. Y cuando hemos visto civiles asesinados, alguien, un hombre que iba en una bicicleta y su perro estaba al lado del cadáver todo el tiempo, el otro hombre iba con una bolsa de patatas y la bolsa queda en el piso, otra muchacha que iba caminando y luego se han descubierto sótanos de violación y ejecución de mujeres jóvenes y mayores, etc. ¿Cómo calificar esta acción del ejército ruso, un ejército regular que se supone profesional, este tipo de acciones contra los civiles en Ucrania parecieran tener más relación con una práctica de limpieza étnica o limpieza cívica que otra cosa en este contexto? Bueno, es la doctrina soviética, ya sé que la Unión Soviética no existe, pero la doctrina soviética su forma, su manejo, la doctrina es el empleo táctico y logístico de las armas y los servicios de los ejércitos, la forma de emplearlos y la doctrina soviética tiene una de sus consideraciones es la muerte por aplastamiento, ¿por aplastamiento de qué? de mis propios cariores, no le importa matar si consigue sus objetivos, para mí que es un crimen negra, en todas las, yo no soy jurista, pero para mí es algo que debe ser juzgado cuando antes y por más que no se pueda juzgar porque no se va a dejar coger, es más probable que nunca se ha juzgado porque no creo que le quede un tiempo excesivo de vida a la verdad de esa enfermedad que parece que sus propios servicios secretos han dado a conocer ese previsible cáncer que tiene que no tiene, que está en un estadio relativamente nacional. Pero eso es un crimen de guerra. El derecho a la guerra que existe, las convenciones de Ginebra y la Haya, lo que yo estudié en la Academia General Militar y casi más me gustó de mi profesión militar cuando la ejercía es que la guerra tiene reglas y está muy clara la distinción entre un civil y un militar y a los civiles que siempre hay alguna consecuencia colateral, alguna víctima colateral, pero no se puede atacar a víctimas. Sin embargo, es la práctica política. Por ejemplo, para que te hagas una idea, cuando todos estudiamos la guerra en combate en poblaciones arriesgado, difícil, complicado, ellos lo tienen muy claro. Arrasar la población así se acaba el combate en la ciudad. Es lo que están haciendo arrasar las ciudades para que no haya ese peligro en el combate en la ciudad. En esa, arrasar las ciudades y tú acabas de mencionar la doctrina soviética, en ciertos momentos pareciera ser que estamos frente a una especie de reedición de la Segunda Guerra Mundial, en la movilización del ejército rojo, en la demolición de ciudades, en la violación y el uso de los crímenes masivos. Hay que recuperar la entrada del ejército rojo en Alemania, por ejemplo, que fue realmente desastroso con tropas que venían de Siberia o la retoma de Varsovia y todo lo que está alrededor de Polonia por el ejército rojo, que fue realmente desastroso. Pareciera ser que estamos dentro del mismo ámbito y en un ámbito además de recuperación imperial de Rusia. Y en este contexto, hace poco el Papa volvió a poner en tela de juicio, por ejemplo, las responsabilidades de Rusia en este asunto yendo que esto debe ser una guerra provocada por otros, por terceros y que algo así, digamos, en este contexto, que ha sido una discusión de varios. Desde tu perspectiva, ¿estamos definitivamente frente a un crimen de agresión o no? sin duda, de eso, solo puedo responder con un sí rotundo y un desacuerdo profundo con el Papa Francisco. Yo soy católico, católico practicante, quiero decir que no, pero en ese caso a mí no me representa la opinión del Papa Francisco en absoluto, aunque más parece que nos echa la culpa a Occidente por no haber hecho caso a Putin. Otra cosa es que tengamos, perdón, te voy a dar un poquito fastidiar, que tengamos que hacer autocrítica también en Occidente y pensar que quizá había que haber estudiado algunas salidas a ese conflicto de bloques que en el fondo nunca dejó de existir. en la Guerra Fría lo único que hizo fue el aparse, congelarse, pero como ha quedado perfectamente demostrado, lo que antes era una guerra ideológica del cubismo contra el mundo libre en la Guerra Fría ha continuado siendo una guerra pero en vez de ideología de bloques, un bloque contra otro bloque. Yo sí creo que en cierto modo deberíamos haber tenido algún tipo de aproximación más eficaz hacia Rusia, pero eso no se ha hecho y no por eso culpa a Occidente ni muchísimo menos de la invasión, de la agresión que Putin ha hecho, ha cometido, cometió en el 2014 y está cometiendo en otro momento su pandemia en la ciudad. Esta última semana, esos últimos días ha habido también una visita importante de Macron, Olaf Scholz y otro presidente más que han visitado a Zelensky en Kiev y han dado una especie de impulso además en medio del debate entre Zelensky y Emmanuel Macron por las peticiones de Macron de no humillar a Rusia y pues la respuesta de los que humillados son los ucranianos y no los rusos. Todo este, digamos, asunto, ¿crees que este apoyo internacional de Europa implica un mayor compromiso con la defensa de Ucrania? Hasta cierto punto, hasta cierto punto. ¿Por qué? Sí, el canciller alemán, el presidente de la República francesa y el presidente de la República italiana, Scholz, Macron y Draghi. Es un respaldo hasta cierto punto, es decir, como he dicho antes, tanto la Alianza Atlántica como la Unión Europea tienen que ir con mucho cuidado porque la escalada del conflicto podría ser terrible y si Putin, antes no lo he dicho claro pero lo voy a decir claramente, es un psicópata y lo han dicho algunos psicólogos y algunos psiquiatras, si a Putin no se le da ninguna salida puede acabar rizando la mano real porque no importa poco esa salida salvo el concepto de la salud que está ahí pendiente. Es decir, que sí, evidentemente es una polio, pero es un apoyo que no es incondicional, de hecho Alemania no está tan a favor de decir, Europa se ha unido en ese concepto de apoyo a Ucrania, Europa le ha visto las orejas al lobo y ha decidido y está decidiendo que es imprescindible el ejército europeo o la inversión europea en defensa en unas cantidades muy cercanas a las que Donald Trump nos pedía cuando llegó al poder en su administración en los Estados Unidos nos pedía a los miembros europeos de la OTAN. Es decir, Europa se da cuenta de que necesita un compromiso mayor en la autodefensa y el apoyo es bueno, estamos aquí, estamos contigo. Tampoco llega a la mofa que ha hecho Vinicium en Bede sobre este encuentro de la visita a quién de estos mandatarios que han hablado de cero utilidad, ha puesto a caer de un burro los admiradores de las ranas, los comedores de la salchicha, no sé qué y de espaguetis visitan quién. Yo creo que estamos viviendo en un momento no solamente en el conflicto sino en el ámbito internacional en el que se han perdido todos los valores, si es que alguna vez alguno lo tuvo, algún mandatario lo tuvo y es el momento del insulto constante en vez de del acercamiento o del tratar de limar las perezas del insulto constante al diferente. En este caso el expresidente y ex primer ministro del Bede se ha pasado varios polos insultando a los mandatarios europeos y los ha ridiculizado. ¿Va a algún sitio esa reunión? Bueno, es un apoyo, pero es un apoyo moral y tendrá alguna consecuencia de carácter económico y material pero poco más. Alfredo, una pregunta para 30 segundos que me quedan. ¿Tú crees que esta guerra en los próximos meses la veremos como una guerra mucho más cruenta, mucho más cruel, mucho más dura? ¿Seguirá siendo Putin el que seguirá poniendo un monto sobre la mesa? Yo creo que sí, lamentablemente la tendencia es a que vaya más porque entre otras cosas Putin tiene que como mínimo afianzar los territorios de Bombás y hacer sentir que son suyos y para eso tiene que terminar de conquistarlos y hacerlos efectivos y cualquier intento de explotación ucraniana sobre esa zona y de reconquista ha pasado lo que sea. Pues Alfredo Rodríguez Gómez, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico, muy amable. Un placer, Carlos, un saludo muy cordial a todos. A todos ustedes los esperamos en una próxima emisión de Punto Crítico. Gracias. Gracias.